Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio y mi nombre es Macarena. ¡Va campana! ¡Qué poder que se me manifestó aquí chicos! Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías que no corresponde que esté en este lugar y conectar contigo, fundamentalmente utiliza este momento de abiertura de portal con el mundo espiritual para agradecer lo que sea que te esté sucediendo en la vida, agradecelo, ¿sí? Siempre que se toque la campana. Muy bien, esta lectura viene hablando de amor con la primera carta. Dos de copas y el nueve, el nueve, el nueve de oros. ¡Wow! Como que la energía de esta lectura viene con mucho poder y con muchísima energía. Esta primera lectura siempre, siempre del Osho Zen va direccionada a tu espiritualidad o a tu vida en general, ¿sí? ¿Por qué la culpa? Veníamos tan bien, veníamos tan bien con un amor de almas gemelas, maduro, con un ocho, con un nueve de oros, tranquilo, relajado, y de repente entró la culpa ahí que... Y el diez de espadas, ¿ves? ¡Madre mía! ¿Qué sucedió aquí? Cuando mi cara me manda estas cartas así, ya me entra la crisis nerviosa. La culpa que Dios ardi vino. Aquí están los pensamientos negativos. Tu mente te está haciendo un boicoteo completo y entras en un diez de espadas complicado. Aquí hubo un rompimiento, una situación de dolor, ¿sí? Porque tengo el arcano del ermitaño, que es el que está dominando la lectura en este momento, que es un momento en que tú estás tomando un momento para ti, un momento para reflexionar. En realidad, no lo estás tomando para ti. Es como que la vida te obliga a tomar ese momento, ¿sí? Porque estás como en un shock, que no sabes lo que pasó en algo de tu vida. Vamos a preguntar qué sucede con todo esto de la mente, la mente traiciona mucho. Aquí los pensamientos negativos te están traicionando. Pero con ese diez de espadas al final de la lectura, está, digamos, como finalizando ya ese proceso o ese progreso que tú necesitas pasar para llegar a una mejor iluminación de tu vida, de tu conocimiento y de tu sabiduría, que es lo que hace el ermitaño. El ermitaño aprende de sus experiencias. Para no volver a cometer los mismos errores. Energía para el amor romántico, por favor. Para mi canadino. El amor romántico. Confianza. Acá es como que se rompió la confianza, ¿eh? Esta situación necesita que le tenga fe. Uf. Vamos a ver qué sucedió con esta mente que está muy preocupada. Los pensamientos de... Clarifícame, por favor. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto, ¿qué, Clara? Decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Muy pronto debe decidir qué es lo que realmente necesitas o lo que quieres para que eso se pueda materializar. Esta carta no la voy a levantar. Clarifícame el 10 de espada, por favor. El 10 de espada, clarifícame. Sí. No salta. No salta. Aprovecho para pedirles que se suscriban al canal. Déjenme un comentario. Uf, que me saltó acá cuestiones importantes, ¿no? O, o, buah. Así son las cosas. Vamos a empezar de la primera. cuidado con las banderas rojas ciertas señales le están avisando ya les dije que digamos que la mente está bastante complicada acá hay un aislamiento es hora de desconectar del mundo que viene a ser lo mismo que esto si es como que vas a dar la espalda a una situación oa un amor o una situación que necesitas dar la espalda y para que es por si cabía alguna duda dice clara deje que se marche su ex ha llegado la hora de purificar su energía no te olvides que son lecturas generales si necesitas una lectura más personalizada y con respecto a tu propia vida te dejo las los mensajes mis mensajes mi correo y whatsapp en la casita de descripción por lo tanto si esto no resuena contigo simplemente suéltalo se hizo está el universo pero aquí veo como que un problema en lo romántico de falta de confianza una algo que se rompió de golpe hubo muchísimas situaciones de falta de madurez una relación amorosa que venía muy bien sin embargo se hay una persona acá que se aísla las cargas la finalización número 36 clarifíjame por favor esta cuestión que está muy oscura o sea no tengo cartas bonitas acá es todo terminenla dejen suelten llévense eso hacia otro lado todo es lo que estoy escuchando clarifíjame muy bien acá hay una torre y una luna hay algo que se rompe se parten dos se abandona se termina y hay un gran sentimiento de de falta de piso si veo como una como una situación en que tambaleas y tambaleas te sientes que no sabes ahora hacia dónde vas una ruptura para algunos chicos lo lamento vamos al tarot que significa por favor esto que estoy sintiendo esta ruptura ¿qué significa esa ruptura? ruptura romántica o ruptura que te causa esta preocupación puede ser te causa esta culpa ¿sí? si no es con una persona de tu conexión puede ser una persona de tu entorno puede ser el trabajo también porque la torre en este oráculo la torre significa la institución donde trabajes donde donde generes tu dinero me dice clara ¿sí? hay una situación difícil ahí vamos a preguntar ¿por qué la culpa? ¿sí? ¿por qué la culpa? clarifícame la culpa en esta lectura el porqué de la culpa yo no no lo digo yo lo dicen las cartas nuevamente el dos de copas quiero que lo vean dos de copas y dos de copas hay una sensación de culpa como les explico una sensación de culpa o que no como les explico esto porque esta carta chicos habla de una persona que digamos que tomó su rumbo su camino algunos de ustedes pensando más en ustedes y desoltaron el pasado ¿sí? porque esta es una energía que está en paz quiero que lo vean está pensando en su bienestar está leyendo se está instruyendo se está sacando digamos sacando las su creatividad a flor está buscando la forma de crecer a través de esa experiencia pero nuevamente habla de un amor nuevamente habla del amor clara hoy está hablando del amor en esta lectura esta persona ¿qué sucede con esta persona? ¿qué sucede? que viene con mucho amor es una persona o una relación o una conexión de almas gemelas ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ¿por qué hubo ese corte y esos secretos? me dice clara secretos ¿y qué va a pasar con esos secretos? ¿es una relación que continúa junta? ¿qué sucede con esa relación? ah yo quiero saber ahora quiero saber ahora me puse curiosa sí, 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 sí miren chicos miren mis áreas divinas es una relación que sí pasaron una gran crisis pero esta persona regresa para hacerte una propuesta nueva de familia de bienestar económico es una persona que que puede hacer que hayan roto por eso que dicen deje que tú se marche que fue necesario ese ese apartarse para que la persona la otra persona tu otra alma gemela madure para que tu otra alma gemela entienda el valor de la relación y de la conexión tú por lo pronto estarías tranquila o tranquilo ¿sí? y esta persona regresa con una propuesta nueva de familia de amor proponiéndote qué sé yo casamientos hijos y ahí viene esta persona con la copa llena de corazoncitos wow sin comentarios esta lectura se basó en lo romántico ¿por qué? porque tenemos el dos de copas dos veces dos veces es un amor correspondido yo diría un poco karmático no tanto de almas gemelas no es un amor karmático pero pero ojo 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 con algo los amores karmáticos se tienen que ser vividos no es que si me doy cuenta que es un amor karmático que me complica la vida que me siento culpable que me deja la mente hecha un basurero que la verdad que me da más problemas que alegrías con este 10 de espadas pero en realidad tú no puedes evitar lo que tienes lo que tienes que aprender tú tienes que vivir las experiencias porque si no vives con este amor lo vas a vivir con otro lo que tienes que aprender lo vas a aprender sí o sí mensaje del pueblo gitano mensaje del pueblo gitano para lectura por favor muy bien voló vamos a ver qué te dice estas son unas cartas nuevas están portugués pero se los traduzco dice tú tienes una gran tú tienes una gran lideranza un gran líder tienes poder capacidad e inteligencia usa tu sabiduría para administrar esas cualidades con equilibrio es importante pues que siempre que siempre reflexiones que siempre reflexiones que es esto que siempre reflexiones dice es importante que siempre reflexiones sobre la vaidad el egoísmo la prepotencia o el autoritarismo sentimientos fuertes que van a probar que van a probar tu verdadero poder poder y el coraje de poder vencernos tu poder es como que tú estás siendo probado es que es necesario que reflexiones sobre el egoísmo la prepotencia y el autoritarismo sentimientos fuertes que están probando tu verdadero poder y el coraje tienes que tienes para vencernos yo te dije de entrada que este 10 de espadas es la finalización o el coletazo de esta situación que tú sí debes vivirla y qué va a pasar en el momento que tú salgas de esta situación tú vas a aprender a no tener prepotencias a tener más sentimientos fuertes dice use tu sabiduría para administrar estas cualidades con equilibrio lo que vas a aprender no pregunté vas a aprender a tener equilibrio con tus emociones vas a aprender a tener reflexión en cuanto a a cualquier situación de tu vida así no olvides mi ser divino que aquí nosotros venimos a aprender y que nada se termina todo sigue todo continúa simplemente cuanto más aprendes más rápido evoluciona así quiero saber qué es lo que mi ser divino tiene que aprender si ya me dijiste que es equilibrio y a mantenerse fuera del egoísmo y fuera de que ese liderazgo que tú ocupas o el control que ocupas en el corazón de otra persona no lo uses con egoísmo ya me lo dijo pero bueno vamos a pedirle solo una energía ray de espadas que midas lo que dices que midas que midas tu poder que midas y que reflexiones mucho con lo que vas a exteriorizar a través de la inteligencia a través de la lideranza a través de tu poder el rey de espadas es un rey poderoso porque ojo mira cómo está la otra persona o o puede ser la consecuencia de algún hecho que es este cuatro de copas que es una situación de sufrimiento de preocupación nunca proporciones ese sufrimiento o no tengas miedo que te lo vayan a producir compleja la lectura ¿no chicos? porque empezó con estos dos de copas repetidos el problema es que acá viene la cuestión del aprendizaje la cuestión de aprender a soltar la cuestión de dejar ir y la cuestión de que eso no se te suba la cabeza y que tampoco actúes con autoritarismo todo pasa mi ser divino aprende la lesión para que no tengas que volver a repetirla namasté los quiero mucho